¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos nuestro primer invitado, él es Ramsés Mejía, pues él nos viene a hablar sobre la invitación al taller de Cuerpo Expuesto, pues él nos va a explicar un poco en qué consiste esta invitación. Buenos días. Muy buenos días, siempre un gusto el poder compartir con todos los televidentes de Canal 12, de parte de Compañía Contemporánea, reciban un cordial abrazo todo el equipo de producción de Canal 12. Bien mencionado usted, tenemos una próxima actividad llamada Cuerpo Expuesto, llena de bastantes sorpresas y particularidades que lo hacen bastante interesante. Esta actividad se estará desarrollando el próximo mes de septiembre. Es una alianza artística que se está haciendo con el maestro Pedro García de México. Cuerpo Expuesto consiste en un taller donde se estará desarrollando la movilidad del cuerpo a través de las capacidades mentales, viscerales y físicas del individuo como tal. Ahora, pues es interesante esto de Cuerpo Expuesto porque muchas personas tal vez se preguntan, bueno, a qué se refiere, pero digamos, cualquier persona puede participar, cómo va a ser este evento, quiénes son los que pueden hacerlo, tal vez nos explica un poco más. En este caso, en este próximo evento tenemos también una sorpresa y es que no únicamente está dirigido para bailarines, también está dirigido para actores. Todos aquellos que están en la rama de la actuación están cordialmente invitados para poder participar en este evento, ya que como mencionaba, se van a estar desarrollando las capacidades físicas, mentales y viscerales, lo cual es muy importante a la hora de la interpretación. Cuando yo realizo un papel, dentro del mundo de la interpretación es necesario tener estas capacidades desarrolladas a tal forma que yo pueda realizar un trabajo estupendo, fantástico y que pueda conectar con el público. Entonces, no únicamente está dirigido a bailarines, sino también a actores y movers. Ahora, en este caso, ¿cómo hacer para inscribirse? ¿Ustedes tienen alguna red social? ¿Cómo debe hacer? ¿Y si esto tiene algún costo? Sí. Bueno, menciono primeramente las fechas. Se va a estar desarrollando, mencionaba en el mes de septiembre, del 5 de septiembre al 8 de septiembre. 4 días consecutivos, lleno de bastante aprendizaje. Tiene un valor de 20 dólares el turno de la mañana y 25 dólares el turno de la noche. El turno de la mañana es a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana y el turno de la noche es de 6 y 30 de la noche a 8 de la noche. ¿Cómo podemos hacer efectivo el método de pago? Bien, tenemos una cuenta bancaria disponible, habilitada para este proceso. Entonces, usted puede ir a las páginas de Facebook e Instagram, arroba compañía contemporánea Art y Danza y solicitar el número de cuenta y nosotros con muchísimo gusto se lo vamos a estar brindando. Ahora, en este caso tal vez nos hablas un poquito de Pedro García para que los actores, las actrices, las amantes a la danza, pues que quieran ir y se motiven para saber quién es él. Claro que sí. El maestro Pedro García de México es un bailarín de danza contemporánea, un bailarín profesional. Es dos veces ganador del Premio Nacional de la Danza Contemporánea en México. Además, ha realizado diferentes colaboraciones artísticas con compañías, escuelas y ha estado en festivales muy importantes de la danza. Su eje central de desarrollo de la danza contemporánea ha sido en Latinoamérica, realizando colaboraciones en diferentes países como El Salvador, Guatemala, Brasil, Ecuador y por supuesto también en el continente europeo en Islandia. El desarrollo artístico de la danza contemporánea enfocado en Latinoamérica y en Islandia ha sido parte sustancial de su carrera como tal. Ahora, ¿los cupos cómo son? Si son limitados tanto para la mañana como para la tarde. Claro que sí. Bien sabemos que estamos en un contexto de pandemia del COVID-19, entonces compañía contemporánea Art y Danza tiene habilitado un espacio para 20 personas en el cupo de la mañana y 20 en el cupo de la tarde. Por tanto, es espacio limitado. A ponerse las pilas entonces para reservar. A ponerse las pilas, exacto. ¿Cómo yo puedo reservar mi cupo? En el caso de que usted no pueda pagar completo, ¿verdad? Ahorita, usted puede reservar con el 50%. A partir de hoy ya esa cuenta está habilitada para que usted pueda pagar el 50% y el 20 de agosto usted pueda cancelar. De esta manera usted va a estar reservando su cupo para nuestro próximo taller Cuerpo Expuesto. Ahora, ¿ustedes ya tienen experiencia de haber realizado otros tipos de talleres? ¿Cómo ha sido, digamos, por parte, pues, digamos, de la asistencia de los actores, los que les gusta la danza? Hace cierto tiempo realizamos unos talleres que estuvieron abiertos totalmente a todo el público en general y es gratificante el ver cómo otras ramas del arte adquieren estos conocimientos, son herramientas necesarias, les mencionaba, son para el desarrollo de la interpretación, de tal forma que yo pueda conectar mejor con el público. Entonces, dentro de estos talleres que se han venido realizando como parte de la formación artística de estos géneros, ha sido gratificante, ha sido muy hermoso, ha sido una experiencia también donde compartimos y es bastante animada, dinámica, divertida. ¿Es importante, digamos, para estos jóvenes, pues, participar en estos tipos de talleres? ¿Les puede ayudar en su vida profesional? Claro que sí. En el caso de los actores y bailarines, bien sabemos de que es necesario conectar con el público a través de la interpretación. Si yo no estoy interpretando un papel, no estoy realizando como tal mi función como bailarín o mi función como actor. Entonces, estos talleres vienen a potenciar tu capacidad y mejorar también tu perfil profesional. Bueno, así es que, pues, los jóvenes tienen del 5 al 8 de septiembre, que se va a estar llevando a cabo ese taller, así es. Del 5 al 8 de septiembre, cuatro días intensivos donde se va a estar trabajando lo que son las capacidades mentales, físicas y viscerales. Importante, entonces, digamos, para los que están interesados, pues, tal vez recordarle cuánto es el costo, porque varía tanto para el turno de la mañana como para la tarde. Así es. Realizado en Academia Nicaragüense de la Danza, tenemos dos turnos disponibles. El turno de la mañana, de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, con un valor de 20 dólares. Y el turno de la noche, de 6 y 30 de la noche, a 8. Así es, entonces, y lo importante, pues, que viene Pedro García, así es, él es el que va, pues, a exponer estos talleres, que de una u otra manera, pues, vos decías, esto les viene a llegar bastante en su vida profesional. Así es. Igual, la dirección de esto no únicamente va a bailarines profesionales o actores profesionales. Cabe destacar de que desde estudiantes, bailarines profesionales, maestros o personas de que tengan un fundamento sobre la interpretación y la movilidad del cuerpo, pueden ser partícipes de este evento. Interesante. Nos decías que variaba el costo de, para poder participar, tal vez le recordás a los televidentes, si a un caso, pues, no lo tienen completo, ¿cómo hacer para reservar su cupo? Claro que sí. En el partir del día de hoy está habilitada una cuenta bancaria. Usted puede ir a las redes sociales de compañía contemporánea Arti Danza y le estaremos brindando el número de cuenta donde usted puede hacer efectivo el depósito. Si usted no tiene la cantidad completa el día de hoy, usted puede realizar el depósito del 50% y tiene hasta el 20 de agosto para poder hacer efectiva la cancelación del total del costo del taller que vaya a tomar, en dependencia del turno. Y sobre todo que son cupos limitados. Y sobre todo que son cupos limitados. Únicamente tenemos disponible 20 cupos en el turno de la mañana y 20 cupos en el turno de la noche. Interesante entonces con esto de estos talleres, pues, que vos mismo decías, no es la primera vez que ustedes realizan, digamos, para los que no, tal vez no van a poder participar en esta, pues, ¿hay esperanzas de que ustedes hagan otra y puedan participar? Claro que sí. La alianza artística que compañía contemporánea Arti Danza realiza son bastante seguidas, entonces no es la primera ni la última vez que vamos a tener al maestro Pedro García en Nicaragua, así que no se preocupen si usted no alcanza en cupos o dice, pues, no puede en este momento. Próximamente también vamos a tener otras alianzas artísticas que sabemos van a ser de mucha utilidad para todos ustedes y las van a poder aprovechar. Bueno, muchísimas gracias a nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. y Gracias por ver el video.